El Instituto Termal de Paipa duró ocho meses en crisis, producto de la situación por la pandemia y actualmente de la mano de la administración municipal le hace frente a la adversidad. Hoy nuestro municipio es ejemplo en materia de reactivación económica. Esto lo logramos a través de lo que tiene que ver con nuestras termales de paipa, que en el año pasado duró ocho meses, ocho meses sin recibir un solo centavo. Y por supuesto, las crisis financieras no se habían de esperar. Salimos a respaldarlas, salimos a seguir creyendo en lo público, a demostrar que esta generación defiende cada uno de los intereses de la gente. Y hoy tenemos una gran noticia. Les contamos que estamos recibiendo más de 3 mil visitantes a la semana y además que esta figura ha permitido que no tengamos ningún tipo de contagio en materia de COVID, que seguimos siendo ejemplo no solo en la reactivación económica, sino en el bienestar y la salud de nuestros paisanos y de los visitantes. Como es conocido a nivel regional y nacional, la ciudad turística es apetecida por la calidad de sus aguas y este atractivo hace que poco a poco se vaya recuperando de los duros efectos económicos que trajo el confinamiento. Todos vengan a Paipa, tenemos las mejores aguas termo-minero medicinales de Latinoamérica y además están siendo utilizadas para terapia post-COVID. Son medicinales, son de ustedes y son de todo hoy acá.